saludo bien te buenas a todos bienvenidos a esta nueva edición de la bendita lucha libre boricua mi nombre es jesús a las rodillas aquí desde los chutes gracias por estar con nosotros una semana más y aquí pues estamos listos para comenzar este episodio que vamos a estar cubriendo la semana de noviembre 3 a noviembre 9 y obviamente pues vamos a discutir de las cosas positivas que ocurrieron esta semana en la lucha libre en puerto rico así que gracias por el apoyo siempre me antes y vamos a estar comenzando inmediatamente ya que después de pocas tengo que hacer historias del puro que este jueves ya pues antes de que te conviene pues este vídeo que vamos a decirle lo que no está hablando en historia de puro que lo vamos a grabando inmediatamente después que terminemos este esta revista dominica para ustedes así que muy pendiente bueno mi gente vamos a comenzar esta semana pasaron varias cosas muy interesantes en la lucha libre puertorriqueña y con puertorriqueños a nivel internacional lo primero que vamos a resaltar la gran asistencia que hubo para 2 y 2 y esta es la primera vez que vamos a hablar de 2 y 2 y en este en este de verdad este para esta dominica no solamente fue un evento donde pero hubo una gran asistencia en la ciudad de ponte de salvador dijo pero también hay que resaltar porque mike nice se coronó como el nuevo campeón de puerto rico de la doble y 2 y más meses un luchador que yo siempre he dicho que él puede dar más yo siempre he dicho que imagina es la versión magnés que yo vi hace unos años en cw con rudo era fenomenal y yo no he visto esa versión de magnés todavía en la doble y 2 luís y yo siempre yo que sea mucho yo puedan más puede trabajar más su físico puede este da la milla extra porque yo creo que sea un muchacho tiene para llegar inclusive hasta la posición de campeón universal y yo siempre he dicho que ese hombre si lo miran a rudo ese hombre va a brillar como como nunca antes en doble y de lucidez a yo siempre lo he pensado de esa manera porque yo lo viajero y sé de lo que ahora pero pues vamos a ver este que deciden los que tienen a cargo el lápiz entonces de lucir pero personalmente yo pienso que personas como él hay que dar un cambio y me imaginais este yo entiendo que si él mete caña y se pone para su número puede jugar mucho más en doble y inclusive ser uno de los esteraristas mire que se acompaña necesita esteraristas nuevos pero para allá pero bueno este época no es para para ese tipo de información esto para resaltar las cosas positivas de la semana y al muestra está grabando tengo tengo el doble y si está en vallamos en la pp y sertero así que pues vamos a ver qué tal de lucir porque lo próximo que tengo que ver por el evento grande es local así que vamos a ver con qué viene este la expresa más longeva en puerto rico en los próximos días y semanas vamos a ver qué sucede este así que felicidad más nice este por ese campeonato y este también esta semana en una moneda muy agradable en la empresa o combat wrestling pero esto fue en la florida se reunieron nuevamente los super clases no todos pero una gran parte de ellos alfredo media el amigo que se encuentra trabajando fuertemente en la ciudad de chicago todos los fines de semana y el hijo del enigma este se juntaron nuevamente y logrando la victoria en el estado de la florida para combat wrestling y pues deba hasta decir que pues ese grupo cuando se une este la candela lamentablemente pues no estuvo con el grupo este es las en la otra parte de los super clases pero ciertamente pues fue bueno bueno nuevamente a dos grandes amigos este junto unirse nuevamente en alfredo media y el hijo del enigma este dos tremendos trabajadores dos grandes talentos y nos alegramos mucho porque pues aunque estragamos a media media un excelente luchador este estaba triunfando en grande en chicago inclusive en el evento de hoy a pan que hubo en chicago hace unos meses atrás eventos que asistió nuestro amigo luis cueva junto con mustafa y estuvo este alfredo media en ese evento así que después deseamos mucho éxito ambos y esperemos que continúen hacia adelante son dos jóvenes no le falta mucho en el deporte de la lucha libre también pues al momento de grabar este episodio de esta semana y más está teniendo destacadísima desempeño en barcelona que sigue la cuenta de ella pues puede constar que la muchacha ha estado fenomenal y ha impresionado grandemente a la afición en españa y obviamente pues al momento que estamos grabando pues hay ciertas cosas que todavía no han salido dentro de la de lo que es el media en puerto rico de lucha libre pero dentro el curso de la semana se va a conocerlo yo sólo antes les puedo adelantar que se va impresionó grandemente allá me gustó mucho y yo me atrevo a decir que esta no va a ser la última que vamos a ver el tema en esa parte de europa yo creo que el tema va a empezar a viajar más para allá en un futuro no se sorprenda que en 25 van a ver múltiples viajes de lleva a europa y cuidado si a japón vamos a ver qué sucede pero ciertamente es luchó contra dos luchadoras de tolido libia y ok una francesa cuyo nombre francamente la nombre de recuerdo creo que era amable y la otra muchacha que ha pedido mackenzie la todos éste fueron grandes oponentes para gema y por ejemplo a demostrar su clase y demostró que está al nivel de esas luchadoras luchador con más experiencia y luchadoras con muchas cualificaciones y ciertamente el problema demostró que tiene la herramienta para enfrentarse a ese nivel de competencia así que felicidad gema por su desempeño y pues tal vez más hablando un poquito más de esto la próxima semana según pues verdad este transcurran los acontecimientos de la semana pero un buen aplauso además están muy obviosos de tu desempeño y ciertamente pues la muchacha que en puerto rico yo creo que hay mucha mucha gente con talento que definitivamente pueden dar más y yo lo que digo la siguiente chica si ustedes quieren vivir de esto si ustedes quieren alcanzar su máximo potencial y todos sus sueños tienen que salir de puerto rico porque aquí en puerto rico el espacio que se da a las chicas para crecer con excepción del toro es tiempo se les limita mucho este todavía hay personas que quieren sexualizar a las muchachas y básicamente dejaron lado sus habilidades de logística y pues me gusta la gente como gema que vienen con otro game plan y ya sabes lo que tiene que hacer para moverse dentro de la industria y ciertamente recuerden que gema no tiene la pala que tienen otras personas no tiene los contactos de ella está creando todo esto desde el piso networking todo lo está creando del piso y esa muchacha y menos de dos años ha logrado tantas cosas ustedes se imaginan a gemas de aquí a cinco años y yo le permite la salud a donde esa mucha ya puede llegar o en qué está para estar porque esa muchacha con el tiempo que está luchando ya está haciendo unas cosas que solamente ustedes ven de tener de 5 a 10 años en el negocio eso que más va a ser yo creo que blancos puedes tranquilamente el día que se retire pasar de pato a la gema y ella lo va a continuar porque la verdad que lo que está haciendo es impresionante y si no voy a tener mérito a chicas como van a errores que están también esté buscando este de saltar verdad y presenta su talento fuera de puerto rico y le está viendo muy bien y deseamos que continúe abriendo puertas inclusive hace poco hizo pareja con la grega quien fue parte del grupo de la paris en un vídeo leo junto a gema y ciertamente puede leer la gris pues también ha estado en el idol y yo creo que salga de las muchachas que hay dolio no sabe gustar creo que me sigue empujando las mismas muchachas que no conectan con el público deberían darle una oportunidad de la regla de creo que pueda mucho más en el doble si la saben usar mejor pero pues yo no voy a entrar en esos temas los que ven más hay doble que yo pues este pues temer si yo tengo no tengo raza este pero puede ser los comentarios entonces usted recuerda ese es nuestro canal de youtube así que pues vamos a ver qué pasa con gema en los próximos semanas y por supuesto seguimos también frente a las otras chicas como por ejemplo van en la barga van en la barga y tenemos otro ejemplo de otras muchachas que mientras estaba fuera de puerto rico siempre ha triunfado y le ha ido muy bien y cuando viene puerto rico la estanca no no le dan las oportunidades que se merecen y estos días gema no solamente ha estado en méxico estuvo en inglaterra esta semana y todo tenía parte de la vida de despedida del hijo del santo esa muchacha está haciendo un excelente trabajo en méxico esa otra muchacha que me gusta lo que está haciendo y dijo no será un estado joven y que definitivamente tiene mucho por delante en el deporte de la lucha libre yo definitivamente creo que ella tiene potencial en algún momento quizás algún día de ya se puede seguir luchando en méxico porque están muy bien no me sorprende algún día cabe en el consejo mundial de lucha creo que tiene tanto las habilidades para lograrlo igualmente pues no me sorprendería que en algún momento quizás este llegue a otro lado como quizás japón este el futuro brillante este ya un joven todavía puede meterle fácilmente 10 años a este negocio si ya se lo propone así que pues le dejamos lo mejor ahora en la barga es una de las buenas en el deporte de la lucha libre este una de las doce magníficas que yo cogí hace no mucho en un episodio que yo hice un vídeo que donde yo grabé y dije cuáles eran las doce magníficas de la lucha de puertorriqueño así que ciertamente van haciendo un gran trabajo y hablando de un gran trabajo que clase de pro hizo yo un joven en el pasado episodio de impacto total no el de hoy sábado el del anterior estado mi gente bueno realmente repitó el domingo no sale ni siquiera está porque lo estuve buscando el sábado pasado y no vivo ningún lado y no vino el domingo john hockin eso está pro tan buena 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 hablando de nicho y viviendo para atrás en el tiempo de las frustraciones de nicho en el campeonato mundial de que él estuvo ahí de que fue el árbitro cuando me llegara el campeonato a romeo quevedo y él le tiró a matar aquí a nicho pero también a los luchadores que se la pasan brincando una empresa empresa por tener más gloria por tener mejor posición en las empresas por no tener la disciplina o no era gimnasio con muchas cosas una excelente promulgó y se la sigue comiendo cruda y sin sal este de que cambió este su personalidad y me alegra verlo este desempeñándose tremendamente lo que sí más resulta increíble es que siempre se han dicho con el buque de dólares la inconsistencia no ha habido ni un solo una sola expresión de la alianza al ataque de fernando todos por parte de john hockin ya han pasado como tres semanas antes e iris suaves pero que era promiso de un joven excelente y para destacar esta semana el episodio de dos lugares que salió hoy chequeense la lucha de vivieron arriba contra saceras hace como otra vez haciendo una excelente lucha con mucho más más grande que él pero qué clase de lucha fue una tremenda tremenda lucha tener el trabajo de ambos muchachos y ver ese también el último segmento entre portillo y su mamá que hace su debut tenido lugar muy buen segmento para hacer el programa de hoy honestamente yo hay también otra cosa que destacan de 100 de cicatrizando una promovido lugar esté hablando de sus muchachos y como ella le mete las manos a roxy un segmento que se firmó en el caballero de tu hot for you y decir que le dio pasta y queso a roxy una veteran así que pusieron a abrir aquí a de cicatriz lo cual me parece extremadamente maravilloso decir pues está apenas comenzando en el deporte pero poco a poco pues también se está dando a conocer a su manera y lo está haciendo bastante solamente es cuestión de un poquito más de lona así que pues deseamos lo mejor a de cicatriz en este de trabajo esta semana para la y w a y tú no fue yo pues ahora va a tener de frente a básicamente la hermandad con un basado recta y esterox y así que vamos a ver qué sucede en mi dolor ha ido con un tremendo roste y dolor está presentándose el 16 en la roya mendoza de caguas pensando esa histórica cancha después de largo tiempo este les deseamos mucho éxito a y dolar para que metan bastante gente ciertamente pues tenemos que todas progresen echen para adelante verdad no podemos tener nuestras diferencias con las jóvenes que hacen las cosas o las ejecutan pero ciertamente queremos que el talento pues gane dinero y que les vaya bien y que la lucha de puerto fico siga para arriba así que pues vamos a ver cómo les va a y w a en caguas en el evento de de pure blood así que eso me imagino que es el último evento antes de lo que se supone va a ser christmas sin pillar y ahí que vamos a ver básicamente lo de cuervo y pero por tiro que se sigue calentando la cosa así que pendientes a la y w a también presentes a gran cero wrestling esta semana pues tuvieron otro episodio bastante interesante y pues dándole fuertes al próximo evento que va a ser en la cancha que normalmente corre ídolo a en juncos una movida interesante por parte de la gran cero wrestling y profe como siempre haciendo un excelente trabajo y por lo menos el open de programa lo cambiaron un poquito y ahora se ve un poquito mejor que el que estaban presentando hace unas semanas atrás están haciendo pues un muy buen trabajo y tuvimos la oportunidad de ver esta semana a los bostros del profe en acción así que bueno sé que ese programa de gran cero wrestling este no solamente no sirve si también prontamente pues esta noche ya como he comentado también este aparte de doble si de dolor tiene cartelera en el pueblo de bayamón y la producción se van a en el 16 me va a estar regresando a la red o lo valida en toda baja en el último evento antes del súper grande evento en diciembre que es diciembre to remember este que tengo tengo que hacer yo creo que es el 14 de hoy es el medio de mes pero creo que es el 14 de diciembre y no me equivoco así que hay que estar pendiente a la edu lo que están sacando los problemas espectaculares últimamente y definitivamente cada vez más disfrutando el producto y si usted ha visto dolor nuevamente el exhorto que lo vea un excelente producto se está trabajando la historia muy bien esté muy chéveremente también queremos desearle éxito a el cañón joseburgo que va a estar haciendo su lucha de try out en ido lugar en el evento en caguas le deseamos lo mejor a el chamaco yo lo dije que pasa a piso que ese muchacho no para arriba que sea las pelas y creció mucho éxito y de paso también quería mencionar mi gente hablando de esa clase de espíritu otro contemporáneo de sicario y de josé burgo es este el antes conocido como jornal deja ahora este frank rolla es parte de la rebelión black también debutó en la florida en la empresa o combat wrestling y tuvo otro un excelente desempeño ese muchacho me gusta el potencia de ese muchacho no solamente es un gran luchador aéreo pero el hombre es excelente en lo que es el background de artes marciales mixtas él tiene el look ese hombre se lo digo que tal a ese muchacho le sigue trabajando en la pesa y sigue cogiendo músculo de ese muchacho va a ser una de las grandes estrellas puerto rico me gusta el ser de habilidad que tiene él y yo estoy bien seguro que ese muchacho va sobre esa vez y la salud se lo permite creo que lo tiene tiene muchas cualidades definitivamente yo logro un gran futuro especialmente obviamente dice mucho tiene que ser justo el muchacho no no para para este espacio técnico por el momento pero ahora ahora el futuro es el muchacho de rudo y un rudo despiadado este inescrupuloso este violento es ese tipo de de personaje más bien proyecta lo que es como el luce frente a la cámara y de qué tipo es legítimamente es un tipo que se ve que puedes plantear el buche y sacarle los intestinos así que ya que sea a frank rola definitivamente ese muchacho va mucho de cara en la lucha libre en puerto rico una cosa que yo quería hablar de ido lugar se me pasó por alto a mí me gustó personalmente yo soy de estas personas que si usted no tiene un buen narrador de lucha libre no mejor no ponga narración personalmente a mí me encanta cuando lo que soy dolor a el sábado pasado esta semana no pasó pero estado pasado pusieron el programa cita nación y en ricas en vez de pasar la lucha completa como hacen siempre pues ponían los ricas de la lucha y sin la relación de ninguna clase y te puede ver la gestión del público cuando opciones como todo ese tipo de cosas bajas y a mí personalmente ese tipo de programa a mí me encantó y yo creo que dobla debería que hacer con ese formato del programa de esta mente porque a veces no se sabe quiénes rayos de narrar de dolor un día está uno un día está lo otro de estar güey son de estar con secas en fin y definitivamente yo pienso que ídolo debe que se conoce forma todo el mundo pero me pareció muy bueno especialmente cuando esté la lucha de justin y vuelvo contra la alianza si usted hay que usted puede ver la creación de la gente está a fuego viendo viviendo y si no lo ha visto yo les recomiendo que la vía porque estaba bien chévere y esa fue por cierto la mejor este lucha de hecho y también la lucha de de john hawking y éste el nicho hoy hablando del nicho esta semana específicamente se anunció por el evento de espíritu de lucha 4 el regreso la reunión de los fugitivos licha y nix ulfédo rivera links este van a estar luchando en espíritu progresando yo y eso sí que toma atención está está bien interesante la planta es contra quien se va a enfrentar yo sugeriría que jueces falla para refer yo creo que es ser un excelente combate lo van lo más brutal será que fuera contra una rebelión plan pero regla argumenta el encuentro ese día y mendoza tiene encuentro y solamente se queda este rol vamos a ver quiénes son los que se enfrentan a a los fugitivos este una gran pareja que pues hemos tenido en puerto rico en los últimos 15 años aproximadamente mucho como están bastante joven todavía después meter a la lucha libre y en puerto rico así que qué bueno empezar uno nuevamente de de los fugitivos aquí yo personalmente les confieso que nunca ha visto en vivo es de la oportunidad pero lamentablemente pues no se me ha dado la oportunidad de verlos en vivo así que pues desean mucho éxito a ambos así que vamos hay que pasar con ellos en espíritu de lucha 4 es 1 de diciembre en trujillo alto vamos a ver qué sucede en ese evento este así que mucho éxito a espíritu progresando yo en lo que están haciendo espero que cristo mendoza esté haya disfrutado sus vacaciones igual que serena sánchez así que vamos a ver y por lo menos puedo decir que acrime entonces se le dio la portería a la arena méxico que serán sus sueños y manera que se le haya dado al hombre así que eso está fantástico bueno mediante pues básicamente hemos cubierto lo más importante esta semana que ha pasado en la lucha libre en puerto rico este jueves en historias del puro regresando nuevamente puestos del puro vamos a estar hablando de la carrera de la legendaria luchadora de hoy a pregunto quizás una de las luchadores más viciosa más intimidantes aún con su estatura de las más intimidantes y las que más duro pegaba en la historia de esa empresa y del 8 y wrestling estoy refiriendo a hallar con hallar con es de esas luchadoras que infligía miedo e intimidación empleaba un estilo extremadamente agresivo violento y super steve ella la definición de steve en el mundo de yo chico es siempre esta semana esto es el puro va a estar hablando de su carrera de sus comienzos este de su particular este origen de su particular origen ella es una luchadora de raza mist y vamos a estar hablando de ese de ese dato también y básicamente algo como le fue a ella la doble dolía a medida de los 90 y vamos a estar hablando sobre su carrera este una carga que aún continúa ya no con la misma verdad consistencia que antes pero la realidad la legendaria ya con pues se mantiene activa así que de eso vamos a estar en esta semana historia del puro y me pueden conseguir obviamente pueden ser presentes aquí a 8 ustedes gracias por el apoyo a los que se ha subido esta semana vienen más cosas y pero también las próximas semanas empezar a subir cosas de música que son temas que también me apasiona bastante este específicamente de la salsa que es mi género favorito así que éste pente aquí a donde su tv para más contenido me puede seguir en instagram bajo jesús reslin punto 84 jesús reslin punto 84 en ex bajo salas con descoros salas con descoros después seguir en esas cuentas y con mucho gusto lo atendemos si bien es verdad de buena manera si de una manera a mi estilo les voy a disparar y adiós que le vaya bien así que gracias a mi gente por escuchar esta expresión progresa de su agrado compártanlo este si lo disfruto y si no pues este mantenga el secreto este y estaremos regresando a la próxima semana aquí a su revista dominical la bendita lucha libre boricua cuídense mi gente este gracias y nos vemos en la próxima hasta luego